Washington ha iniciado conversaciones secretas con la organización chi y libanesa Hezbollah, según informó el diario Jerusalem Post, que cita el portal Kuwaiti al Rai. El medio Kuwaiti, que se remite a fuentes diplomáticas británicas, indica que el Reino Unido está manteniendo discusiones con dirigentes de Hezbollah y transfiriendo la información a los norteamericanos, y especifica que estas discusiones indirectas giran en torno a la lucha contra Al-Qaeda, la estabilidad regional y otros asuntos políticos libaneses. Los funcionarios estadounidenses no pueden reunirse legalmente con ningún miembro de Hezbollah debido a que este grupo es considerado una organización terrorista en Estados Unidos y el Reino Unido. Según Jerusalem Post, que cita fuentes diplomáticas de Washington, las conversaciones están dirigidas a llevar la cuenta de los cambios en la región y el mundo, y a prepararse para el pronto retorno de Irán a la comunidad internacional. Estados Unidos está dispuesto a escuchar los puntos de vista de Hezbollah y mejorar las relaciones en el futuro, resume el diario Israeli.